Música Maestro, va a arrancar el señor Mario Garci. Música Maestro, ¡vamos! La encontré sola en un bar, sentí el embrujo de su mirar. Y fui cayendo en su trampa de amor, la mentira es un juego. Y en un rincón caímos juntos en un rito de pasión. Y al tocar su piel sentí el calor, yo puse el deseo, ella puso el control. She bends, she bends, ahí mira la shimuz, shimuz. Me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar. Esa mujer me va a matar, shimuz, shimuz. La dama de mi ajedrez, jugar conmigo es un placer. Porque ella es todas las mujeres en una mujer. ¡Ripi! ¡Arriba, Ripi! ¡Qué bueno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!